Por mis amigos, los hombres de a caballo, ahí viene por ese tecno, vamos a ver señores, señores, ole, 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 cuidado hijo, eso, señores, me ha dado basura, viene señores, otra vez, el hito, ole, ahí va el sotero Rodríguez, vamos a ver, otra vez el de Rosillo, vamos a ver buscando la encornadura del toro, órale compadre, cuéntanos para el libro del recuerdo, hoy participo en dos ganaderías aquí en la plaza de todos, así es que vamos a empezar lo bonito, señores y señores, para compartir, gracias pariente, gracias a Dios, y gracias a todo el público que le sigue en la huelga rancho, el paraíso, sean bienvenidos, todos y cada uno de ustedes en la plaza del Puebla, tierra bendita de Dios por el Jalipé ranchero, señoras y señores, ojalá y esta tarde se la pasen a gusto como todos los domingos. Rancho la Peñita de señor Javier Sánchez de Guanajuato, recibámonos con un fuerte aplauso, aquí está Rancho la Peñita, la criminal llegó al paraíso, aquí viene un hombre de Guanajuato con el sotero impresionante, a topar con otra ganadería, adelante pariente. Salen pariente, llegaron primera vez que viene a los plazos de la República. Un compromiso allá en Nueva York, un compromiso allá en el norte del país americano, lo fue y lo cumplió y regresó a la plaza que lo vio llegar por primera vez, que es Rancho el Paraíso, señoras y señores, cuatro temporadas o cinco temporadas, ya terminó Jacobo Montenegro Pibes en la plaza del pueblo. Poderismo, señoras y señores, se lo dedican como siempre a todo el público, a todo el público, a todos los que aguantan Jacobo Montenegro. Y señoras y señores, la primera vez, viene a cargo de Junio de Guanajuato, Rancho la Peñita y sus tonos criminales. ¡Aquí se lo dedican! 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 ¡Aquí se Vamos a ver, un buen brazo, un buen brazo, el tono lo va lastigando, el tono está buscando en la cerca y los chapos ya lo traen, los chapos ya lo traen, agárrese, asícese y si le puede hacer un brazo, le va a tener un brazo, y si no, Junior se va a cruzar, Junior se va a cruzar, si se da peor, Junior, cuidado, eso, ahí cae el brazo, ahí cae el brazo, ahí lo trae, ahí lo trae, sí señor. Ahora sí, mijo, ahora sí es todo tuyo, le cruzó y le cruzó y a los ocho. Un tor que sale por el lado derecho, viene para el tremendo juguete de Querétaro, viene la jugada número 3 de la tarde, el señor Javier Sánchez y César. El hombre subiendo poco a poco lo va a saltar, y se va a meter, vuelta, vuelta, se va, se va, se va, déjame la compañera, se lo quitó y se lo quitó, se lo quitó. Gato Baza, cu structurna, Gato B Cordero, cuarentena Guanajuato, eso, arriba Guanajuato, puna de jinetes, allá donde la vida no vale nada, señoras y señores, y donde sirva de la vida es el franquilor valenciano. ...y le brinda la onda a todo el público que ha sido asignado hoy en la plaza del pueblo Rancho Paraíso y levanta la mirada al cielo y ve a Dios. El Dios está allá arriba y en todas partes. ¡Y este es el número siete! ¡El vuelto y siete, Eduardo! ¡Aquí está! ¡Fuera! ¡Fuera, sí señor! ¡El perfecto! ¡Dobie y Juana! ¡Vamos a la mano 5! ¡La salva se ha contado! ¡Vamos a la torrida! ¡Aaah! ¡Dobie se va a la torrida! 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 ¡Dobie sigue! ¡Dobie sigue! ¡Y sigue la máquina! ¡Sigue la máquina! ¡Sigue! ¡Ven a la torrida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!